Solo tú, solo tú, baby Nadie más como tú Desde que te vi, mi mundo cambió Eres lo que siempre imaginé, lo que soñó Tu forma de ser, tu forma de amar Me atrapaste sin pensar, no quiero escapar Contigo cada día es una aventura Eres mi locura, mi dulce tortura No hay nadie más que me haga sentir Lo que siento contigo, lo quiero vivir Solo tú eres mi razón Contigo late mi corazón Solo tú, mi gran pasión Eres mi luz, mi dirección Cada vez que te toco el tiempo se detiene Eres la única que mi alma entiende Tu piel es mi refugio, mi hogar Sin ti no sé cómo continuar No hay nadie que me haga dudar Que contigo todo es real Eres mi sueño, mi despertar En tus brazos quiero quedar Solo tú eres mi corazón Solo tú, mi gran pasión Contigo late mi corazón Solo tú, mi gran pasión Eres mi luz, mi dirección No hay nadie más Eres mi verdad Mi destino, mi eternidad En tu amor encontré mi paz Contigo todo es mucho más Solo tú, mi gran pasión Eres mi luz, mi dirección Eres mi luz, mi dirección Solo tú, baby, solo tú No hay nadie como tú Hasta el final siempre serás tú Mi amor, mi única verdad Yeah Yeah